Ya llegó el cierrapuertas Wong, del 31 de agosto al 3 de septiembre. Botella de vino El Enemigo a 104 soles 90. Cerveza Pilsen Callao Pack de 12 latas a 45 soles 90. Tri-pack de leche Gloria sin lactosa UHT a 16 soles 10. Encuéntralos en Wong, Wong.p y app Wong.